Muchos padres me quitan música religiosa por ser de tipo clásico, que no quieren clásico, pero que es católica completamente y me piden el Jesús Alegría de los Hombres de Juan Sebastián, que es de corte completamente luterano protestante, que es música completamente anticatólica. Casi le piden la de Molotov. Es como pedirme eso, que es muy usual tocarla en las misas y de hecho las piden los padres. Sí, sí, sí. Que curioso, ¿no? Que esté como que el... Oye, no hagas... La mano dura, ¿no? De que no hagas esto, pero... Haz esto, pero no sé que no significa lo que yo quiero que signifique. Se cae en una doble moral por ignorancia, obviamente. Sí, es que hay una ignorancia, claro, claro. Se cae en una doble moral por ignorancia, que solamente los músicos nos damos cuenta. Sí, sí, claro. Pero pues ahora sí que el que paga manda y si me pido, la toco, ¿no? Finalmente. ¿Y qué tan parecido es, por ejemplo, esa visión de la iglesia o de la religión comparada con el adoctrinamiento musical? Porque usted también me decía que, oye, pues al hacer Queen o al gustarme a mí los Beatles, que tengo tanto disco, que la gente de la misma doctrina pues la veía como algo inferior, ¿no? Obviamente la música a lo largo de la historia, como tú te habrás dado cuenta, es un vehículo de adoctrinamiento, tanto para bien como para mal. O sea, es un instrumento poderosísimo, poderosísimo y dependiendo de cómo lo uses, pues. Entonces, eso ya es responsabilidad de cada quien y cómo lo use. O sea, si la iglesia la utiliza para adoctrinamiento o para someter, por ejemplo, los jesuitas que conquistaron el norte de México, que fueron los que realmente conquistaron, no los españoles, no los españoles. No fue Castilla. No, no fue Castilla. Fueron los jesuitas. Lo conquistaron a través de la música, a través del arte, ¿sí? Entonces, por eso te digo, cada quien le da el uso que le tenga que dar. Hitler hipnotizaba a la gente con música de Wagner, poniéndole música de Wagner. Por eso es imposible que en Estados Unidos vaya a la Filamónica de Berlín porque toca música de Wagner. Todavía está la fecha. Sí. No hay judío que soporte Wagner, pero la música de Wagner es bellísima. Es hermosa. Entonces, hay muchas contradicciones, muchas paradojas, como la que contamos ahorita, ¿no? Jesús a la iglesia de los hombres, que es completamente luterano, protestante, anticatólico. No hubo compositor más anticatólico que Juan Sebastián Bach. Sí. Y ahí está, no falta. Y ahí está en los templos católicos, ¿no? Bueno, finalmente también en el Vaticano se hace, pero ya el Vaticano lo hace ya con un conocimiento de causa, obviamente, por el puro aspecto artístico, no tanto el mensaje. Pero aquí no se dan ni cuenta ni del artístico ni del mensaje, nada, simplemente porque suena bonito la rola y ya, punto. Sí, sí, sí. Que muchos, a lo mejor, van a cosas así porque yo soy de estatus, voy al teatro ingenio. Que es lo que nos ha dañado muchísimo a los músicos y eso, pues muchos colegas lo han permitido, incluso lo fomentan. Igual la ideología europea de que, ¿por qué solamente eso es bonito y no lo que se genera aquí en Timbuktu, ¿no? O sea, ¿de qué tiene que ver, no? O sea, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, el aspecto ideológico y político que le quieras dar. O sea, y sobre todo someterla a rangos. O sea, yo porque a mí me gusta Mozart, porque me gusta a mí, pero igual a mí me gustan los judíos de los mochis. Me gustan las danzas de los judíos de los mochis, igual me gusta la banda sinaloense, igual me gusta el reggaetón, igual me gusta, igual que Mozart. ¿Por qué? O sea, porque yo tengo que, ah, porque soy gente bonita, porque me gusta Mozart. Sí. Por favor. No tiene nada que ver. Aparte, o sea, esa música fue generada. Dentro de teatros populares. Esclavizando a alguien, básicamente. Claro. Sí, es como, oye, voy a tener un niño para decir que toque a fuerza, saber que sale. Y pues, o sea, estás básicamente lucrando con el sufrimiento de otra persona, ¿no? Claro. Sí, o sea, si ya te vas a la historia, pues te vas a contar de cómo fue esa música. O sea, es la ideología, es de manos de quien caiga, pues, ¿qué vas a hacer con ese poder? Sí, sí. Y es el peligro que muchas escuelas, muchas entidades utilizan esto. Ah, pues solamente vamos a descubrir esta música porque esta música es la que escuchan la gente como nosotros. porque pertenecemos a este grupo y te da conciencia de grupo. Como si fuera una opinión objetiva, pero en realidad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y eso es lo que han, pues en cierta manera me dio la tarea en estos, en este... ¿En esta cuarentena? ¿En este encierro? Sí, deja de en este encierro. Mi paso por Mochis, como dicen, porque yo padecí mucho de esto. Tú, porque también como músico, como músico lo padeces mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque tú quieres acercarte a públicos más sencillos, más humildes, más populares, y no puedes. ¿Por qué? Porque ya esta es música para... Para otro tipo de cultura, o sea... Son música para fifispos. Sí, sí, sí. Políticamente hablando. Para gente de nicho, al menos aquí. O sea, es que todo lo que escuchas realmente conlleva, pues, el nacimiento, o sea, tu... ¿Cómo se podría decir? Cuando realmente, pues, viene de lo más íntimo de ti, de lo más... De lo que no cuesta, de lo que no te distingue económicamente, de lo que no... Sí. Todo lo que te gusta está basado en el entorno en el que te criaste. O sea, ¿por qué va a ser menos esto que lo otro? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, nos impide mucho llegar a, obviamente... A públicos. Públicos más variados. Por eso me di a la tarea de empezar a hacer... Porque, obviamente, a mí me encanta la música pop. Me encanta el rock. Me encanta... O sea, yo nunca... Yo me formé en el rock. Entonces, qué mejor manera de canalizar a jóvenes como tú, como niños, sobre todo esto. ¿Para qué? Para que luego después empiecen a conocer estos otros géneros. Y también son iguales, fascinantes. Incluso llegan a ser más. Sí, porque también viene la calidad de la elaboración artística. Sí, o sea, todo tiene un... Yo creo que son mensajes distintos. O sea, no puedes... No puedes generalizar nunca. No puedes ponerlos a lo mismo. Y eso es lo que ahorita nuestras generaciones de maestros tenemos que vislumbrar. Sobre todo quitar esa ideología del arte... Del arte para las clases. El arte para los pobres. El arte para los ricos. El arte para... O sea... Sí. El arte es el arte. Simplemente está. El deseuropeizar ese... Sí, sí, sí. Eso ya había empezado mucho antes que la política. Si te habías dado cuenta, lo empezamos muchísimo más antes que... Sí. Es como la arquitectura. O sea, no vas a poder poner una obra en Europa y te la vas a traer aquí y ponerla igual. O sea, obviamente todo el contexto cambia. Todo el poder económico cambia. Tienes que ajustarte a las medidas que están aquí para poder cumplir lo que tienes que cumplir aquí. Y los medios también. Entonces, tienes que ajustar todo. Pero también tienes que conocer el concepto. Y al final va siendo más bello eso.